¿Qué es la era de Big Data? Muy bien, pues efectivamente estamos entrando en la era de Big Data. El sergo que caracteriza esta era es precisamente esa cantidad de información que está disponible, con lo cual las propias redes sociales son conscientes de esta realidad y nos están ofreciendo esa información con las estadísticas de los contenidos más demandados, que tienen más éxito. Quizá una de las referentes sea Facebook o Facebook Insights, nos va a decir qué tipo de contenidos funcionan mejor, generan mayor interacción con los usuarios, mayor engagement, qué vídeos se ven más, a qué hora están nuestras audiencias, qué días de la semana. Si hacemos publicidad en esa red social tendremos aún más información. Entonces, el primer consejo es utilizar las estadísticas que nos ofrecen las propias redes. Podemos también, por supuesto, complementarlo con otras fuentes, las estadísticas que genera nuestro propio servidor usando métricas internas que registra la máquina, el servidor que ofrecen estos servicios. Si estamos, por ejemplo, analizando el tráfico que se genera hacia una tienda online y las conversiones en la tienda online. Y también podemos acudir a alguna herramienta, quizá la más popular, la más conocida, como Google Analytics, que también nos permite analizar lo que es el fenómeno del embudo de la conversión. Es decir, cómo está llegando el tráfico a mi página web, a mi tienda online, desde qué redes sociales, y no solo redes sociales, campañas de mail marketing, búsqueda en los propios buscadores como Google o Bing en Estados Unidos, y también, bueno, incluso los resultados de la publicidad display. Entonces, ver cuáles son los medios más adecuados para mi tienda o para mi página web y luego analizar incluso para cada uno de esos medios, de esas fuentes de tráfico, cuál es la que está generando mayor conversión, o mejor conversión, el ratio de conversión de visitas a ventas o a usuarios registrados. Entonces, hay bastantes herramientas disponibles y habría que hacer esa combinación entre el uso de las que ofrecen las propias redes sociales y las que tenemos ya más clásicas de tráfico web, como podría ser Google Analytics. Vale, pues en este caso nos estamos refiriendo a la caída notoria del alcance orgánico en redes sociales como Facebook. Nosotros podemos tener un montón de fans en nuestra página profesional y, de hecho, ya hay más de 60 millones de empresas que tienen páginas en Facebook y es un servicio gratuito. Facebook acaba de actualizar sus resultados y tiene más de 1.800 millones de usuarios activos mensuales, según datos de hora de noviembre de 2016. Pero lo que está ocurriendo es que los contenidos que generamos para darle información o ofrecerle contenidos de interés a nuestra audiencia llega cada vez a menos gente. Está por debajo del 5%, ese alcance orgánico. Tiene dos explicaciones. La primera es que hay mucha más competencia. Hay 60 millones de páginas, hay 1.800 millones de usuarios y en el newsfeed de cada usuario entran muy poquitos contenidos. Entonces, Facebook va ajustando esos contenidos y, además, le ha dado una vuelta de tuerca este último mes de junio para potenciar aún más los contenidos que vienen de tu entorno familiar, de amistades y familiares. Con lo cual, está excluyendo más los contenidos de las fanpages. Pero hay una segunda razón de mayor peso económico. Las páginas para profesionales son gratuitas. Y, realmente, lo que quiere la empresa de Mark Zuckerberg es que, si tú quieres que tus contenidos se vean y tengan audiencia, que los promociones como un anuncio publicitario. Una de las vías que tiene Facebook de monetizar ese servicio. Y, por ese motivo, se está produciendo ese crunch, esa caída drástica de unos alcances orgánicos que hace años eran bastante más llamativos y que, hoy en día, están por los suelos. O sea, que, realmente, tú puedes decir que tienes 5.000 fans, 10.000 fans o un millón de fans, publicas contenidos y llegan a muy poquitos news feeds. ¿Tendrían que venir ellos directamente a tu fanpage a leerlos o tendrías que pagar para conseguir esa difusión?